Bendito sea Dios, bendito sea su santo nombre, obispo americano, Estados Unidos, ha salido en defensa, fíjese que ya hace más de dos meses salió la fiducha suplicans, y este obispo ha salido en defensa inmediatamente a querer cambiar esto, y sobre todo ha salido siguiendo los pasos del cardenal Ambongo, diciendo que en su diócesis tampoco se va a bendecir las parejas de fiducha, diciendo a los sacerdotes que por favor, no bueno, no por favor, sino en carácter de orden, no se bendice de la bendición a los fiduchosos, esto es digno de mencionar, porque como dicen por ahí, la verdad es Cristo, y la verdad siempre triunfa, vamos a verlo a continuación. Habemos papas, cardinales Ratzinger. Dios nunca nos dejará solos, amados hermanos en Cristo, Dios nunca nos dejará solos, esto es importante, esto es importante, ya lo decía el profeta Jeremías, Dios siempre nos marca el camino, es el hombre el que se aparta de él. Te presenté a este obispo, él es americano de Estados Unidos, el obispo se llama, el obispo se llama Leon Cary, obispo de Becker, Leon Cary, obispo de Becker, hace ya dos meses, desde que salió a la luz, la declaración fiducha suplicans, y siguen llegando nuevas voces, que se posicionan contra la bendición de las parejas fiduchosas. Uno de los últimos, en sumarse al bloque de los críticos de la fiducha súplica, es el obispo de Becker, Leon Cary, en un escrito publicado en su página web de la diócesis, el obispo recuerda que en marzo de 2021, a la pregunta de si la iglesia podía bendecir las uniones en personas del mismo sexo, la oficina doctrinal del Vaticano respondió, no. En su respuesta, que llevaba a la firma del Papa Francisco, el Cardenal Luis Nadaria, afirmó que no es lícito impartir una bendición a las relaciones de Sodoma y Gomorra, y también a las relaciones fuera del matrimonio en general. Porque una bendición que reconozca la legitimidad de las uniones entre personas del mismo sexo, efectivamente, aprobaría y alentaría una elección y una forma de vida que no puede coordenarse objetivamente a los planes revelados por el mismo Dios. Lo dice así, lo dijo el Vaticano, ese es un hecho, todos lo sabemos. El Cardenal dejó claro, sin embargo, que las personas con inclinaciones, no prácticas, inclinaciones hacia Sodoma pueden ser bendecidas como individuos, y manifiestan la voluntad de vivir en fidelidad los planes revelados de Dios propuestos por las enseñanzas de la iglesia. Así escribe el obispo, y con esto empieza. También el obispo continúa diciendo que La firma del Papa aparece también en la declaración de fidelicias súplicas el 18 de diciembre de 2023 del sucesor del Cardenal Nadaria, el Cardenal Víctor Fernández. En los años transcurridos desde que se emitió el responso en el 2021, sostiene el Cardenal Fernández, el horizonte de las enseñanzas de la iglesia ha experimentado un desarrollo real. El nuevo contexto permite la posibilidad de bendecir a parejas iguales sin validar oficialmente sus estatutos, ni cambiar de ninguna manera las enseñanzas perenes de la iglesia sobre el matrimonio. El obispo de Becker subraya que, a pesar de la preocupación del Cardenal Fernández por no cambiar y por no causar división, pocas semanas después de la publicación de la fiducia, estallaron respuestas dramáticamente opuestas en 50 países. El prelado narra cómo fotos y videos de ceremonias entre personas iguales planificadas previamente llenaron las pantallas de ordenadores de todo el mundo con imágenes de sacerdotes dando bendiciones prohibidas incluso por la fiducia. Los medios de comunicación rápidamente difundieron la noticia en todo el mundo. La iglesia católica ha cambiado de opinión. Ahora aprueba las uniones entre personas iguales. Agrega sí en su escrito. Pero el obispo dice que va a seguir al Cardenal Ambongo. Este obispo destaca que desde el Congo resonó una voz diferente. En referencia al Cardenal Ambongo, que declaró que en África la fiducia provocó una onda expansiva. En todo el continente lo que parecía ser una autorización papal para bendecir a las parejas iguales sorprendió a los cristianos, incluso evangélicos y pentecostales, que siempre habían contado con el testimonio católico inquebrantable de la verdad bíblica del matrimonio. Los musulmanes africanos también tomaron nota crítica del documento. Lo mismo hicieron los obispos africanos, añadió así este prelado. Acto seguido, cuenta como Ambongo logró con un permiso del Papa y de Tucho que en África no se implementara la fiducia suplicans para evitar escándalos. Tampoco creo que se pueda llevar a cabo sin escándalos en la diócesis de Becker. Aquí, como en África, si una pareja hétero o una pareja del mismo sexo que conviven le pidieran a un sacerdote que los bendiciera, estaría buscando una señal oficial de aprobación para un comportamiento que la iglesia enseña que es pecaminosa a los ojos de Dios. El obispo de Becker sostiene así el obispo de Becker. Es por ello que Monseñor Lian Cari, de acuerdo con las advertencias antes mencionadas del Cardenal Fernández sobre la creación de una confusión y la declaración de los obispos africanos, pido a los sacerdotes de Becker que no bendigan a parejas conocidas que cohabiten del mismo sexo o de ambos sexos. Sin embargo, hombres y mujeres individuales, como coinciden el Cardenal Fernández y los obispos africanos, deben sentirse libres de solicitar y recibir una bendición sacerdotal incluso fuera de la misa. El obispo concluye su escrito advirtiendo que si los sacerdotes de su jurisdicción bendicen conductas que contradicen sus mandamientos, devalúan la santidad de los votos matrimoniales y distorsionan el diseño divino para la felicidad humana y defiende que cualquier forma de bendición que responde las uniones extramatrimoniales no puede fluir de manos de sus sacerdotes. ¡Wow! El obispo es bien claro, claro con alguna forma de detenerse, pero el obispo es muy claro. Dicen, mi diócesis, no habrá bendiciones. Y esto es muy importante, mis hermanos, en Cristo, porque la cosa se empieza a poner tensa. A pesar de que muchos no lo quieren aceptar, se quiere imponer y en muchos lados se espera que pase la tormenta, pero en otros lados no va a pasar. Y esto, sobre todo en los laicos, tampoco va a pasar. Y muchos laicos se van a sentir contentos y orgullosos porque su obispo no cayó en manos de la fiducha. Atentos con eso. Sus obispos, sus laicos, se van a sentir contentos porque su obispo no cayó en manos de la fiducha. ¿Y sabes qué? Se van a sentir representados por alguien digno de llamarse sucesor de los apóstoles. Mira, no vamos a entretenernos aquí en perder el tiempo de que si la fiducha es buena o es mala. Ya lo hemos dicho muchas veces, ya está más que explicado. Lo que está pasando aquí y lo que hay que rescatar es que cuando tú tienes un obispo de esos, dices, wow, mi diócesis está representada por un hombre que es digno de llamarse sucesor de los apóstoles. Cuando tienes un obispo fiduchoso, lo que te vas a preguntar es ¿De qué apóstoles es sucesor este señor? Si ha roto con la doctrina de la iglesia. Ambongo desde África llegó a la Vaticano y empezó a hablar y dijo que en mi pueblo no. La voz que resonó en mi pueblo no. Pero acá en muchos lugares también han dicho que no. Pero este señor dice que sí. Y él dice tampoco aquí en mi pueblo no. Es de los pocos obispos que han hablado así firme. Incluso lo exponen públicamente. Sabemos que esto puede traer consecuencias vaticanas. Por supuesto que sí. Incluso algunos insurrectos sacerdotes en la diócesis. Pero al menos los fieles van a decir este obispo es digno de llamarse sucesor de los apóstoles y de representarnos en la iglesia católica. Lo que no podemos decir de los opuestos. Esto no va a parar. Y con todo el caos que hayas atado podemos darnos cuenta y podemos estar completamente seguros que todo el fiduchoso no va con las enseñanzas de la iglesia. Y si querías tú ver una división o una marca que te distinguiera la iglesia sinodal y la iglesia católica ahí está. No somos los laicos son obispos que no están dispuestos a dejar que ocupe la iglesia los consejos sinodales que no son de la iglesia católica. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!